¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues recién salido de la Comic-Con, que se celebró el pasado fin de semana, por fin hemos podido ver el primer avance de Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones, reinicio de la franquicia, por llamarla de alguna forma, película de la que se venía hablando desde el año 2015 y que será una realidad en marzo del próximo año 2023. Bueno, también es de recibo señalar que la película estaba lista, completamente terminada para estrenarse desde el año pasado, desde el año 2021, pero Paramount, que es el estudio que es el responsable de la distribución, decidió pausar su estreno por los problemas derivados de ya sabéis qué, y bueno, la jugada le ha salido recientemente bien con Top Gun Maverick, que se ha convertido en la película más taquillera de este año 2022, así que veremos qué es lo que sucede con esta nueva revisitación del juego de rol más popular de todos los tiempos, Tangents and Dragons, es decir, dragones y mazmorras. Sinceramente, lo que hemos podido ver en este primer avance, pues no pinta del todo mal, os aparece una superproducción de fantasía con actores de alto perfil como Chris Pine, que conocéis por las películas de Star Trek o por las dos de Wonder Woman que hemos visto en cines, Michelle Rodriguez, que para siempre va a ser asociada a la saga de películas de Fast and Furious, Ray J. Jan Page, este actor salido de los Brighton, que hace unos días os dije que se postulaba como el principal favorito para ser el nuevo James Bond, o Hugh Grant, que hará las veces de villano. Veremos a ver, yo en principio no lo veo, también te digo. Pero hay un motivo por el que esta película no tiene grandes expectativas en el público en general y sobre todo entre los fans del juego de rol en todo el mundo, que cruzan los dedos cada vez que escuchan hablar de una nueva adaptación cinematográfica del mismo. Y esa razón es ni más ni menos que la película del año 2000, que no solo fue una bomba de taquilla en su día, no solo fue una de las peores películas de todos los tiempos, no solo acabó con la carrera de muchos de sus protagonistas, sino que además es un ejemplo claro de que en ocasiones, por lo menos en el mundo del cine, con las buenas intenciones, no basta. Me explico. Y quedaros a ver el vídeo porque es una historia fascinante. En la década de 1990, un tal Corney Solomon era un adolescente de 19 años que había jugado durante años al juego de rol de Dragones y Mazmorras y, como sus padres se le dedicaban al mundo del entretenimiento, pensaba que sería una buena idea hacer una película de Dragones y Mazmorras. De tal forma que consiguió engañar a la empresa que desarrollaba el juego, TSR, haciéndose pasar por un estudiante de Universidad de Económicas que quería información sobre por qué todos los intentos de hacer una adaptación cinematográfica de Dragones y Mazmorras habían fracasado. Porque se hablaba de hacer una película sobre esta licencia, desde el año 1980. Bueno, pues tampoco es que hubiera un gran misterio acerca del por qué todavía no se había hecho la película de Dragones y Mazmorras. Sencillamente, la empresa que tenía los derechos, es decir, que producía y licenciaba la marca, tenía miedo de que un estudio de Hollywood, sin ningún tipo de conocimiento ni cariño sobre su propiedad intelectual, comprara los derechos para hacer una película y desgastara la marca haciendo una bazofia. Vamos, blanco y en botella. Bueno, pues esta explicación terminó de convencer a Corney Solomon de que era la persona indicada para hacer una adaptación de Dragones y Mazmorras, porque él llevaba jugando al juego desde que era niño y además tenía un cariño especial hacia él mismo. Así que se lió la manta a la cabeza, consiguió convencer a los de TSR para que le cedieran los derechos para hacer la adaptación cinematográfica, empezó a escribir un tratamiento de guión, creo que en total fueron 16 borradores los que escribió, y empezó a buscar financiación viajando por todo el mundo. O sea, ¿qué cojones? Llegando incluso a enredar en la empresa a un magnate asiático que quedó sorprendido por la tenacidad del joven. Hay que decir, no obstante, dos cosas. La primera, que esta peripecia, que sería para contarla en su propia película, le llevó a Corney Solomon aproximadamente una década, es decir, que no fue José de Cantar. Y segundo, y más importante, que este tipo de situaciones de un tío que de repente dice «Eh, voy a hacer una película, ¿me das dinero para hacerla?» Bueno, pues esto era más propio del Hollywood de hace unos años. Actualmente, con la industria prácticamente monopolizada por grandes corporaciones donde se planifica todo con años de antelación, incluso décadas, ya sabemos el caso de Marvel, por ejemplo, pues es mucho más difícil que se ve a día de hoy. Pero, hasta este punto, creo que coincidiremos en que es casi de aplaudir lo que había conseguido Corney Solomon, ¿no? Un adolescente que simplemente era un fan de dragones y mazmorras, igual que lo sabrían miles en todo el mundo, y sin ningún tipo de ayuda, que es lo más importante. Pero, es a partir de aquí cuando empezaron las malas decisiones. La primera de ellas fue que, antes de tener toda la financiación para hacer la película, antes de tener el guión de la película terminado, antes de rodar siquiera un fotograma, Corney Solomon ya fichó al principal protagonista de la adaptación de Dragones y mazmorras, Justin Wigling, que se había dado a conocer por ser Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet y mejor amigo de Superman, en la serie de televisión Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. La excusa que dio a los medios Corney Solomon para haber contratado a Justin Wigling fue que quería que el protagonista de su adaptación de Dragones y mazmorras fuese, no una estrella, pero sí un actor que pudiera convertirse en una, en una estrella de cine. Bien, pues mintió. La verdadera razón por la que Corney Solomon contrató a Justin Wigling fue, sencillamente, porque eran amigos. O sea, montas todo el pifostio, compras los derechos de Dragones y mazmorras, giras alrededor del mundo y contratas a tu amigo para que protagonice la película. Ole tus cojones. Resultado. Bueno, pues que, tal y como os he comentado al principio, Justin Wigling fue uno de los peor parados del batacazo que se dio Dragones y mazmorras en taquilla, porque fue señalado como el principal responsable del fracaso, es decir, señalado en Hollywood como lo que se conoce como veneno para la taquilla, de tal manera que nadie le quería contratar. Por ende, no hizo nada relevante en los años siguientes y, de hecho, poco después de Dragones y mazmorras, se retiró de la profesión. O sea, dejo de ser actor. Si no me equivoco, actualmente es profesor de instituto. Y otra de las grandes ideas que pudieran haber salido muy bien en el desarrollo de la película de Dragones y mazmorras, pero que acabaron rematadamente mal, fue que Courtney Solomon consiguió convencer al productor Joel Silver para que subiese al barco. Silver era un productor, bueno, es un productor de cine, que estaba en el momento dulce de su carrera, gracias a franquicias de acción como Die Hard, Cúlula de Cristal, Arma Letal o Matrix. Y Silver efectivamente consiguió que la adaptación de Dragones y mazmorras fuese tomada en serio dentro de la industria, elevando el presupuesto a 45 billones de dólares. Ojo, que para la época, el año 2000, estaba bastante bien. Pero Joel Silver también era lo que TSR había temido durante tanto tiempo. Y es que Silver era uno de estos hombres de Hollywood que solamente pensaban en el dinero y les daba absolutamente igual cómo tratar la propiedad intelectual de otra empresa. De hecho, desde la entrada de Silver en el proyecto, no dejó de marear a Courtney Solomon diciéndole, oye, ¿y si en vez de hacer una superproducción de 100 millones de dólares, por qué no hacemos una película directa para el mercado del vídeo doméstico y de los videoclubs? Y luego dijo, eh, ¿y si en lugar de hacer una película hacemos una serie de televisión? Para después decir, no, 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 mejor vamos a pensar de nuevo en hacer una película de gran presupuesto. No sabía qué cojones hacer con Dragones y mazmorras. Llegando al paroxismo, ¿vale? La gran aportación de Joel Silver al proyecto, recordadme que otro día tengo que hacer un vídeo hablando única y exclusivamente de Joel Silver, porque vais a flipar, bueno, pues su gran aporte fue decirle a Courtney Solomon, oye, ya que tú has escrito el guión, ya que tienes los derechos, ya que has conseguido la mayor parte de la financiación, ¿por qué no te conviertes también en el director de la película? Os recuerdo que Courtney Solomon no tenía ningún tipo de estudio ni conocimiento sobre el cine, sobre la narrativa visual. Sencillamente, era un jugador de rol. O sea, ¿qué podía salir mal? Lo más gracioso de todo el asunto es que hasta ese momento, hasta ese día donde Silver consiguió convencer a Solomon de que se pusiera detrás de la silla de director, bueno, pues hasta ese momento se habían barajado nombres como los de Francis Ford Coppola, sí, el puto tío que había hecho el padrino o Apocalypse Now, o James Cameron, que realmente consideró hacer dragones y mazmorras en lugar de dirigir Titanic. O sea, fijaros lo que hubiera cambiado a la película. Bueno, pues, aparte de todo esto que os estoy contando, Silver también consiguió convencer, para meter dentro del proyecto, a Jeremy Irons, aprovechando que había hecho buenas migas con el actor después de trabajar junto a él en la tercera entrega de la mencionada Die Hard, Jungla de Cristal. Y no solamente eso, sino que para hacer la película más accesible, ojo con lo que voy a decir, más accesible a todas las audiencias, le dijeron a Jeremy Irons durante el rodaje, oye, ¿por qué no sobreactúas un poco? A Jeremy Irons, ¿por qué no sobreactúas? Y fijaros el consejo, ¿por qué no sobreactúas? Y Jeremy Irons flipando, diciendo, ¿pero cómo voy a sobreactuar? No, no, es que este tipo de cosas le gustan a los niños. O sea, si veis lo que hace Jeremy Irons en dragones y mazmorras, o sea, es que te sangran los ojos y los oídos, ¿por qué? ¿Por qué Jeremy Irons? ¿Por qué? Ojo, Jeremy Irons, que no contento con haber aparecido, en la que sin duda es la peor película de su filmografía, pues poco después volvió a participar en un proyecto de características similares, Eragon, del año 2005, aunque bueno, de esa igual os puedo hacer un vídeo aparte, porque también es como... Dios mío. Y es que ya os he mencionado que Dragones y mazmorras se cargó la carrera de la mayoría de sus involucrados, por ejemplo, se cargó, o sea, sin ningún tipo de duda, la carrera de Zora Birch, que hacía de la emperatriz, bueno, y que se metió Zora Birch, que era una de las actrices más prometedoras de la época, se metió en Dragones y mazmorras para huir del desgaste emocional que le había supuesto su participación en, ojo, la Oscarizada American Beauty de Sam Mendes, y de alguna forma también se cargó la imagen de Marlon Wayans, que paralelamente, o sea, es decir, mientras estaba rodando Dragones y mazmorras, también estaba rodando a la vez Requiem por un sueño de Aronofsky, que podían haber hecho de él un actor serio, realmente. Pero no, no pudo ser, porque lo que hacía en Dragones y mazmorras eran, pues, las patochadas típicas de los Wayans. En fin, que el resultado de Dragones y mazmorras es vomitivo, o sea, Dios, es que, ya os digo, es una de las peores películas de todos los tiempos. Está rodada pésimamente, o sea, todas las escenas de acción están rodadas con primeros planos. Es decir, que no se entienda absolutamente nada de lo que está pasando. Hay saltos de eje en la película, o sea, ¿qué cojones? O sea, eso es básico del cine, coño. Todo está iluminado igual, igual, como si fuera una serie de televisión. O sea, no hay ningún tipo de textura en ningún momento de la película, más allá de saber que la escena está transcurriendo de día o de noche. Y el guión, coño, porque de todo lo demás, vale, Kuni Solomon tenía la excusa de que no había estudiado realización cinematográfica, pero el guión, que debería ser su gran aporte, también es una patochada, o sea. Aparece un personaje de una elfa y un enano que no tiene ningún tipo de sentido argumental. Ah, bueno, sí. Sí, sí, claro, claro, que tiene una justificación el meter a este tipo de personajes para que la gente diga, ah, una elfa y un enano, pues sí, esta película tiene que ser dragones y mazmorras. Pero es que literalmente no hacen nada, no hacen nada ni la elfa ni el puto enano, ¿para qué cojones les pones en la película? Se pasan todo el tiempo diciendo, nosotros no podemos intervenir en esto. Hay una batalla. No, esto es algo que tienen que solucionar los humanos. Tenemos que entrar en este calabozo. Uy, hay una especie de escudo invisible que nos impide avanzar. Coño, ¿para qué les pones? Y lo peor de la película, las escenas con efectos digitales. O sea, no es que sea mala vista a día de hoy, no es que canté, ¿no?, con lo que estamos acostumbrados, el estándar de calidad que estamos acostumbrados a día de hoy, sino que era mala ya en la época, coño. El por culo que dieron con la batalla final de los 150 dragones. O sea, en serio, el por culo que te vendieron esta película diciendo que, guau, guau, la batalla final con 150 dragones. Spoiler. He intentado contar los dragones que aparecen en esa super escena final y no hay 150. No sé cuántos hay, pero 150 no hay. O sea, os lo garantizo. Y los que hay... En fin, ya os lo podéis imaginar. Baste con deciros que Dragones y Mazmorras era tan mala que hubo medios que se atrevieron a vaticinar que el estreno de la primera entrega del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, que se estrenó el año siguiente, en 2001, o sea, es que ni siquiera pudo aprovechar el rebufo del hype que había con el estreno de esa película. Bueno, pues que había medios que dijeron que podía darse el batacazo. La comunidad del anillo, igual que se lo había dado Dragones y Mazmorras. Spoiler. No lo hizo. Y quizás no lo fue porque había gente detrás de la adaptación del Señor de los Anillos que realmente sabía qué es lo que estaba haciendo. Y es que ya os he dicho que el desarrollo de la película de Dragones y Mazmorras fue una década. Fueron 10 años. 10 años. Y los medios tenían realmente interés en este proyecto. Y cada vez que Kirby Solomon, el responsable creativo del mismo, hablaba sobre esta adaptación, se notaba que había un cariño. O sea, que tenía conocimientos que, por lo menos, sabían qué es lo que quería hacer. Adaptar la emoción, la sensación de jugar al juego de rol, adaptarlo a la pantalla grande. Que quienes habían crecido jugando a Dragones y Mazmorras durante horas con sus amigos, tuvieran esa misma emoción, esa misma sensación cuando estuvieran viendo la película. Pero es que luego, todas esas buenas intenciones no se plasman en lo que pudimos ver. Para nada. Fue un desastre absoluto. O sea, lo único positivo que podemos sacar de aquella adaptación de Dragones y Mazmorras del año 2000 es que dejó el listón tan, 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 tan bajo que esta nueva Dangerous and Dragons, Honor entre Ladrones, que vamos a ver en 2023, lo único que puede hacer es superarla. O sea, porque hacerla peor sería imposible. Aunque bueno, mejor crucemos los dedos. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, familia. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios qué es lo que esperáis de esta nueva adaptación del juego de rol. Yo, como siempre, estaré dando feedback a los comentarios y si hay suerte nos vemos mañana. Hasta entonces, un saludo. Chao.